En el marco de la Jornada Universitaria del Conocimiento UAS 2021, la Facultad de Ingeniería Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa llevó a cabo el panel Experiencias de Egresados de la Licenciatura en Ingeniería Civil. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería Civil, Ana Marlene Mariscal Félix, quien agradeció a los egresados su tiempo para compartir con los estudiantes en formación su experiencia en el campo laboral y realimentarlos a través de esta charla. Pero es de suma importancia que tal vez en su momento ustedes tal vez hubieran querido que muchachos egresados también les hubieran dado esta charla. Entonces los invito a que ustedes basados en su experiencia, en todo lo que han vivido, en lo que les gustaría que sus compañeros que están ahorita en las aulas también hayan vivido o cosas que ustedes estuvieron haciendo y que afuera les está sirviendo ahorita como egresados, pues nos puedan compartir esa experiencia. El panel dio inicio con la exposición del ingeniero Luis Carlos Alcántar León, quien relató cómo ha sido su vivencia como profesionista y los retos que ha enfrentado desde su egreso de la facultad. Por su parte, la ingeniera Carelli Cuevas, egresada en el 2018, habló sobre la importancia que tiene el paso por la facultad, pues manifestó, es ahí donde se adquieren las bases para la vida profesional. En la facultad tenemos la oportunidad desde el primer semestre en llegar a la vida real. ¿Por qué? Porque la mayoría de las carreras al principio es como tronco común y nosotros tenemos la oportunidad de que se nos enseñe a qué vamos. Cabe mencionar que en el evento transmitido a través de las plataformas de Zoom y YouTube estuvieron presentes estudiantes de los diversos grados y licenciaturas que oferta la Facultad de Ingeniería Culiacán. Con imágenes de Alfonso Insunza, para Informativo Guas, Marta Ortega.